Pasamos a otras cosas, diez que tres meses después del crimen de un investigador de gobernación, las fuerzas de seguridad lograron la captura de sus presuntos asesinos. El operativo tuvo lugar en la colonia El Limón de la zona 18. La colonia El Limón en la zona 18 nuevamente fue escenario de operativos de fuerzas policiales. Esta vez, tras trece allanamientos, se logró la captura de ocho presuntos sicarios sindicados de planear y ejecutar el asesinato el 21 de mayo pasado del investigador del Ministerio de Gobernación, Rafael Licardi. Además, en una de las viviendas se decomisaron 17 mil quetzales en efectivo, presuntamente de cobros por extorsiones. Los detenidos son sindicados por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita y forman parte de la clica solo para raperos de la zona 18. Sindicada de asesinatos y extorsiones en las colonias de la zona 18. Con información de Fabián Galindo, Azteca Noticias.